Esa verdad es una llana, la calma, que valía por verte a él y olvidarlo todo. Estos ya traigan, tan pura, tan orgánica, que quiebre un penal, José y Renato. Estos días mudan en dudas y sombras, no reclamar tu amor. Fue tan fácil decir que la Dios sanaría las espinas que llamabas y tu alma en la vía. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida, porque todo el día, si me descargué a tu maldita. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida, porque todo el día, si me descargué a tu maldita. Fue tan fácil decir que la Dios sanaría las espinas que llamabas y tu alma en la vía. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida, porque todo el día, si me descargué a tu maldita. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida, porque todo el día, si me descargué a tu maldita. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida, porque todo el día, si me descargué a tu maldita. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida, porque todo el día, si me descargué a tu maldita. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida, porque todo el día, si me descargué a tu maldita. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida, porque todo el día, si me descargué a tu maldita. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida, porque todo el día, si me descargué a tu maldita. Estos días mudan en dudas, que se acaba la vida, porque todo el día, si me descargué a tu maldita. Muchos días no quiero elegir, fue tan fácil de decir que la diosa nariz, las espinas grabadas en tu alma la mía, esto surge a mi vida, que se acaba la vida. ¡Aplausos! 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 ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no volverá? 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 Gracias.